Javier, buenas noches. ¿Qué sensaciones, qué análisis dejó el juego y cuál es el análisis del resultado, más allá del desarrollo del partido? Un partido muy duro, sí, sabíamos que iba a ser así. Un partido en el cual teníamos el frente de Valdez Juan muy bien, que si nosotros ofrecíamos espacio nos podía complicar. Solamente tuvimos una situación clara, seguimos que descarguinamos sobre finales. Me parece que nosotros lo contrabamos bastante bien, de haber tenido quizás un poquito más de tranquilidad en el manejo de la pelota, pero hemos encontrado algunas chances. Tuvimos con pelota parada, pero en línea quedaron los parecidos resultados justos. Casi se da el partido Javier en el torneo pasado, ese que fue 0-0 en la General, pero Racing había generado más situaciones. En este caso, ¿tuvieron más cuidado en la defensa que en la anterior del encuentro? Fue diferente, fue distinto. A veces la localidad invita a lo mejor a los Tarantino a tomar más riesgo. Quizás no lo tomó, no lo encontró transición, no encontró niña de paz, se hizo un partido muy complicado, podía llegar con alguna situación aislada, como fue la que yo. No pongo un par de vista, el rival contra el cual jugamos, López, uno contó a planteles de los mejores que hay en el país. El equipo hizo un esfuerzo muy, muy grande y tuvo altura. Javier, el equipo en medio de torneos cambia de esquema, planificó otra cosa. Lleva varios partidos para tener un diagnóstico correcto, de lo que vos considerás. ¿Considera que cada rolón de evolución pertinente les quema en cada que partidos es importante que se lleven? Me parece que hemos encontrado una forma, ¿sí? Hemos encontrado solidez defensiva. Igual, a partir de ahí, nos da la posibilidad de tener cierta tranquilidad en cuanto a la organización de juego. Los números dicen que vamos primero, ¿sí? Pero por hoy, no hay poca cosa, hay un torneo tan parejo. Y la verdad, es un menú muy grande de los jugadores. A propósito de eso, Javier, bueno, alguien podrá decir que Newbens hace tres que no gana, hace el clásico, pero bueno, también, además de ser puntero, al menos por ahora, porque acá no ha jugado, no ha ganado. El equipo se invito, es uno de los invitos del campeonato. ¿Cómo sienten ustedes que llegan, bueno, al partido más importante del S&P? Hasta ahora, ¿no? Después puede que haya... Sí, yo siempre digo que los clásicos son partidos especiales. No, 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 no. Presente no cuenta demasiado, sino, en ese momento, el día del partido, cómo nos queríamos levantar, sabemos lo que significa para todos nosotros esto. Y iríamos de la misma forma que vimos desde el semestre anterior, dar ganar el partido y generar una gran idea de gente. Javier, acá. Buenas noches. Estamos en vivo para el S3, para el equipo 3. Te quería preguntar, bueno, ¿cómo lo viste hoy? ¿Qué hagan, si podés hacer el partido? ¿Qué le faltó hoy a nivel para poder intentar cambiar a Racing? Bueno, me parece que con las respuestas anteriores lo hemos contestado. Nos faltó tener un poquito más de tranquilidad cuando teníamos la posición de balón. Podríamos encontrar espacios por afuera. Sí, eso era la idea. Racing nos ofrecía esa posibilidad. Cuando nos presionábamos en un sector, podíamos liberar rápido, si liberábamos rápido, si al otro lado podíamos tener expectativas importantes de ataque. Quizás nos faltó esa circulación, esa fluidez, pero en línea general me parece que hicimos un partido más correcto. Quizás se lo volvamos a derogar como internante del clásico. ¿Qué le dice al hincha Roquinero que está al otro lado? Que el equipo va a dejar todo como para volver a tener otra realidad. Te quiero preguntar por García. Estaba bien físicamente hoy, hoy estaba al 100, y también por cambio de antes, que no lo teníamos presente hasta el momento. Sí, Juan, de hecho, si jugaba, estaba en condiciones de poder hacerlo. Hizo un gran esfuerzo y decidimos el cambio por generar. Javier, buenas noches. Saluda Daniel Valores, estamos en vivo para Precios Deportivos. Consultaste dos cuestiones. En primer lugar, siguiendo la línea de mi colega, el cambio de Precios Luciano, que en algún momento lo habíamos tirado del grafo del juego, si está bien físicamente, se nos puede confirmar eso. Y en segundo lugar, bueno, siguiendo con la línea, lo que venía declarando, ¿qué es el punto fuerte que tiene Mubles de cara al clásico que viene? Sí, Martín terminó con un calambre y decidimos por precaución que saliera, pero creo que no va a tener por medio. Después, el equipo tiene una forma, es competitivo, es un equipo incómodo para los rivales y a partir de ahí se hace fuerte con transiciones importantes. Este equipo es un equipo que ha evolucionado, que es competitivo, vuelvo a repetirlo, un equipo que no ha perdido nunca, que tiene un empuje enorme, un sacrificio muy grande, y eso es más que valido. Javier, más allá de que obviamente van a ir a ganarlo, como de hecho lo hicieron en la última edición, el hecho de que se entrase al local y que haya perdido el último clásico, ¿los obliga más a ellos? ¿Sentís que quizás tienen más la presión, en este caso, de conseguir el objetivo máximo? Es una respuesta, no te puedo contestar, no. Y bueno, te pregunto, ¿Macayo ya está destartado o hay alguna respuesta de chances? ¿Iban Gioni puede llegar a estar disponible para vos? Veremos, va a entrar como... Sí, Martín, no me parece que sí, no, 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 no. Bueno, ¿cómo se trabaja esta media semana, no? Con un partido clásico un día jueves, ¿cuál es la intensidad de este que juega a... La reunión tratada de recuperarlo, saber que es el partido más importante para el hincha y tenemos la obligación de estar en la altura en ese partido. ¿Te preguntó por Macayo, está completamente descartado que sea un arquero? No, no sé, no, todavía no está descartado, pero por hoy contamos con San Juan y con Herrera, que son los chicos con muy buena proyección. ¿La designación del juez para Darletro, Javier, ¿qué sentación le generó en general? No, no nos toca dirigir a Llega. Esperemos después del partido a ver si... Ojalá que tenga un buen partido y que no influya como... no influya a Javier en el último clásico. Muchas gracias.